Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo en Watch Dogs y bueno, vamos a continuar con la misión principal, ¿no? Con la campaña. ¡Uy! Nos llama. Madre mía, bueno, como habéis visto, no sé si en el episodio anterior os enseñé mi pedazo de conjuntito así discretito para la calle que me compré y también, bueno, habéis notado que está en español, lo acabo de cambiar, me han dicho que bueno, que en español está más chulo y digo, bueno, vale, a mí es que la verdad es que me daba un poco igual, ¿sabes? Así que bueno. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a opciones, idioma y audio, sí, ¿no? ¿Dónde estaba esto? ¿Reproducir música aquí y tal, tal, tal? Claro, vale, no. Aplicar. Y nos vamos, eso sirve para que no te salte la música, ¿no? Y bueno, no te joda el copyright. En fin, vamos para allá. Que bueno, lo he puesto en español porque un suscriptor y youtuber, Ángel, Ángel Defender Light, que está en la lista de canales así molones que tengo a la derecha de la página principal. Y me ha dicho que bueno, que en español mola más y tal, así que pues lo he decidido cambiar. Ya que bueno, yo a eso tampoco le he hecho mucha cuenta. Y nada, vamos a seguir con el... con la partida. Vale, estamos aquí. Hombre, la verdad es que así te enteras medio de los comentarios de la gente. A ver, vamos a darle a la E. Abre tu mundo. Abre tu mundo. He contratado antes a Bad Boy y siempre ha protegido su identidad. Así funciona DedSec. Pero ahora quiere quedar. Es... raro. Intentaré desconcertarlo. A ver qué es lo que trama. Joder, la que vas a liar, chaval. Madre mía, la gente como tira los paraguas al suelo. Me ha quedado como zumbado del pueblo. Estás la tía que sale al principio. Pues nada. ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces. Espero no darte miedo. ¿Qué? ¿Puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico. ¿Lo soy? Alguien me está jodiendo la vida. Amenaza a mi familia y justo en ese momento el misterioso Bad Boy quiere conocerme. ¿Y es una tía? ¿Una patraña? Mira. Necesito confiar en ti, Clara. Ya que tú no confiarías en mí. Pero tienes un motivo para escucharlo. ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo. Sí, pero para eso no teníamos que vernos en persona. No. Para esto teníamos que vernos. ¿Querías los hacks de Dexy? Bien, te escucho. Debería ser más amable. Estoy a punto de abrir tu mundo. Ya. Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete. Guarrete. Guarrete. Y no saben que tengo acceso. ¿Lo has robado? Es muy potente. No seas estúpido. Si la cagas hay gente que supiera. O peor. Parece que no te fías de mí. Dame un motivo para confiar en mí. Vale. ¿Cómo encontramos al tipo que me envió el mensaje? Colaborando. Tú con lo que te acabo de enviar. Yo rastreando su sello. No eres exactamente lo que esperaba. Y tú eres justo como esperaba, Aiden. Bueno. Pues parece que nos ha dado un teléfono o algo así. Vale. Tenemos un nuevo punto de habilidad. Vale. Ya puedes acceder a todas las habilidades disponibles. Ok. Ah, vale. Que me han desbloqueado lo que viene siendo todo esto. Guay, guay, guay. Bueno, pues tenemos siete puntos. Creo que podemos ir viendo a ver qué podemos gastar. Dice aumenta tal. Cantidad de explosivos que llevas. Daños sufridos por balas. La duración de la concentración. Sprintar. Tiene un... Vale. ¿Qué más? En objetos creados. Potenciador de concentración. Explosivo. Apagón. Ah, qué chulo esto, ¿no? Conducción. A ver. Mejora la conducción. Campo otra vez. Y las ruedas tienen menos probabilidad de reventar. Uf, qué bueno. A ver, en hackear. Esto es lo importante. Resalta automáticamente a civiles con recompensas de alto valor. Pues esto mola, pero bueno, por ahora mismo tampoco. Añade una ranura a la batería. Hackear el equipo. Esto está guay, ¿eh? Esto lo voy a comprar. ¿Qué más? Dice desactiva la posibilidad de que el enemigo pida refuerzos. Sobrecargar los transformadores. Esto mola también. Vale. Y ya solo me quedan dos. Desactivar el helicóptero. Vamos a desactivar los helicópteros. Vale. Bueno, chicos. Pues estas son las habilidades que acabamos de conseguir. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. A ver. Me guío. Hablo con Bad Boy o con Clara. No lo complicamos. Hola. Hay que localizar a quien te llamó. Eh. Vale. Pero es espurritizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. Una torre de oficinas. Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son los más vulnerables. Pero ¿dónde llevan las entregas? Parece ser subterráneo. En el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal. La mirada fija. El contacto físico. Buscabas puntos flacos. ¿Has encontrado algo? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Bueno, chicos. Después de la llamadita de esta mujer. A ver. Sí. Esta. Vale. Silenciadora. Tenemos que entrar en esa área restringida. Vamos a hacer saltar la alarma, por ejemplo. Pues uno menos. Sabéis que lo mío no es el sigilo. Así que... Eh, la chola. A ver. Eh. ¿Dónde está? ¡Tara! Causao. Uh. Una arma nueva. Vamos a ver. Venga, aparece. ¡Sal! Este chaval... ¡Venga, ya, hombre! ¡Hombre, todos, no! ¡El blanco se va! ¿Esta qué arma es? ¿La tengo? Bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí. Me ha parecido ver esto. Uh. Al máximo. Vamos a recargar. Y ahora sí, ¿no? Vale. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a dar una vueltecita. A ver si encuentro algo... Bueno, yo creo que todo esto era... Lo que había que rodear. Estar así, en plan... Para hacer sigilo. Pero a mí no me mola el sigilo. A ver. Ah, que hay que hackear el tema. ¿Dónde está? ¿Allí? Ok. Vale. Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. A ver... Sin duda. ¿Eh? Ah, esos hackeos que te carguen el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos... Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale. Lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coffey. Oh, no. Es director de seguridad. Pues claro que lo es. Eso es. En cuanto acceda, actúa rápido. Esto es. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes con mí. A ver. ¡Me lo han dado! ¡Me han dado al trabajo! ¡Hace que tengo la plaza de aparcamiento fuera de los laboratorios X de Bluco! ¡Vives de mi casa! ¡Ciencia loca! ¡Suelo! ¡Ciencia normal, pero aún así! ¡A saber en qué cosas se van a ir a trabajar! ¡No tengo que firmar un montón de papeleo de confidencialidad! ¡A ver! ¡No te contaré cuando termine! ¡Sí, sí, 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 sí! No sé lo que tengo que hacer, la verdad. Creo que tengo que llegar aquí. Requiere código de acceso. Vale, pues lo que hay que moverse por aquí, por la plaza. Supongo. Hay alguien que tendrá el código. ¿Quién no lo sé? ¿Quién no lo sé? A ver. Pues no sé, la verdad, para de qué parte ir. Vamos a ir abajo. ¡Eh! ¡Vamos! Vale, 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 vale. A ver si puedo volver arriba para hackear eso. Me da que no voy a poder. ¿La ha tirado? ¿No? A ver. Vamos a empezar desde aquí. A ver si podemos ir subiendo. Para la parte de arriba y hackear sin... Venga, ya estamos aquí. No, hombre. Para allá. Vamos aquí arriba otra vez. A ver si... Es que esa cámara está muy lejos. No hay ninguna. A ver aquí. Mira, este va para allá. ¡Madre mía! ¡Adentro! Vale, otra cosita de estas. Que hay que ir girando. ¡Eh! Vale. Desbloqueamos. Tiramos para arriba. Vale, ahora hay que... Para allá y... No. A ver. Tiene que llegarle por las tres partes. O sea que puedo hacer así y ahora... Así. Ok. Vale. Tengo que... Subir. Vale. No. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde tiro? Guay. Por aquí. Pero tendría que ser... A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Espérate. Si hacemos así... Ahora. Ok. Vámonos. Vámonos. Un tío. Hackeamos al ordenador. Cargando virus. ¡Mierda! Ahora voy a tener que huir. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Tenemos que salir de aquí ya. ¿Cómo? No lo sé. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? A ver. Tengo que salir de aquí ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Aquí están arriba, tío. Espérate, espérate, espérate. Lo tengo abajo otra vez. Vamos a ver, tíos. Vamos a ver por aquí. Vamos. Por arriba me pareció ver una salida. Madre mía, soy malo, ¿eh? Me pareció ver una salida por aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde encontraremos? Tenemos ojos en todas partes. Salgamos. ¡Oh, no! Sí, por aquí. Vale, 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 vale. Venga. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Quería cortar señales? ¿Será este, no? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? Vámonos. 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 No. Bueno, por lo menos me ha dado algo de tiempo. ¡No! Me cago en la madre, tío. ¡No! ¿Qué? ¿Qué se ha quedado aquí pillado? Vea. Vale, bueno, pues me persigue la poli, chicos. Así que vamos a escapar de ellos. Vamos. A ver... A ver... ¡Oh, no! ¡Seré tonto! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Con tranquilidad, con tranquilidad. Vale, deténgase, dice. La verdad es que está mucho mejor ahora en español, ¿eh? ¡Uh! A ver, a ver, a ver. ¡Qué pesado, tío! ¿Pero cómo me voy a detener? ¿Tú te crees? La policía tiene unas cosas, tío. Madre mía. Sí, ahora mismo, ahora mismo. Sí, pues... Vámonos. Ahí te quedas. Pesado, tío. Y ahora ya lo mejor, que era lo que yo estaba buscando... Era esto. Chao, puente. Otro semáforo abierto. Sí, tú da otra vuelta. Otro semáforo. ¡Y huida con éxito! Vale, 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 vale. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, chicos. Pues... Misión cumplida. ¡Uf! A ver... A ver... ¿Y ahora qué? Ya encontraste al de la llamada. Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Vale. La llamada se hizo desde un apartamento de su... Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Madre mía. Bueno, pues parece que tenemos que volver al loop. Vaya, la que estoy formando con la ciudad, tío. Parece que tenemos que volver al loop. Vamos a hacer aquí un pequeño de... M. Y... Ah, bueno, no. Vale. Esto era... Parker Square. Vale, vale. Vale, que me confundo. Entonces tenemos que ir ahora aquí a Gracias por el Dato. Que iremos en el siguiente gameplay. Así que, bueno. Espero que os haya gustado este episodio. ¡Uy! No me fío ni un pelo. Estallido de violencia anoche en Rossi Frimon. El polémico barrio ha sufrido una horna de violencia en los últimos... Paso de la radio. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que las voces en español los molen bastante. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!